Buen puesto en el mochomo En el lugar de la ciudad, en un asiento de voz, hace ya un asunto privado, la vallero que hubiera abrigado, la vallero del tren se llenando. Como se muera conmigo, ha sido mi descorrazo, siempre no me quiera perdido, de eso hay la boca de la ciudad, sin callar tan mucho razón, siempre no me quiera perdido. En el lugar de la ciudad, en un lugar de la ciudad, un reloj para la suelta, lavaro para el amigo, caricias para la razón, para los ojos en el río. En el lugar de la ciudad, en un lugar de la ciudad, un reloj para la ciudad, en un lugar de la ciudad, un reloj para 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 la ciudad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!